Hola a todos, Cruz YouTube, soy Jackal y hoy vengo a hablaros de un maravilloso seinen de la mangaka Kamome Shirahama Atelier of Witch Hat La autora ha declarado en varias ocasiones que le encantaría que animaran su obra y hace un mes se estuvo especulando con la noticia Al final no sé en qué quedó la cosa, pero vamos, no me cabe ninguna duda que tarde o temprano lo harán porque la historia está muy muy bien Pero bueno, para ligar la espera, siempre puedes verte este vídeo, en bucle, hasta que nos llegue la noticia definitiva En fin, en el vídeo de hoy hablaremos sobre 5 incógnitas sin resolver que tenemos en el manga de Atelier Así que, let's go ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Los Brinheart son los aparentes villanos de la serie Son aquellas personas que no siguen las reglas que el actual régimen impone a todos los magos Pero a medida que avanza la historia vemos como no todo es blanco o negro y que hay muchos grises ¿Por qué dejar morir cruelmente a las personas si somos capaces de utilizar la magia para salvarlos? ¿Por qué no utilizar esta con toda nuestra capacidad para realizar el bien? De hecho, en la actualidad del manga hay un enfrentamiento entre Ininya y Coctas criticando esto por un lado y Tartar y Coco intentando defenderlo de alguna manera por el otro Y es que, en mi opinión, los Brinheart son los que tienen la razón Aunque es verdad que sus métodos son bastante cuestionables Tortura, transformación de humanos en bestias, etc. Sin embargo, desde el otro lado también hay actuaciones reprochables Negarse a auxiliar a personas que fácilmente podrían salvar Desterrar a aquellos que no cumplan sus normas O simplemente busquen ampliar sus conocimientos de magia O incluso quitarle los poderes y borrarle la memoria a lo Men in Black a aquellos que son víctimas de los Brinheart y tienen tinta mágica en su cuerpo En verdad, se podría realizar una analogía entre esto y lo que sucede en ciertos países donde los derechos humanos no están garantizados con ciertas leyes arcaicas como por ejemplo la de violación En fin, ¿qué pensáis vosotros? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Por qué experimentaron con Kifrei y lo enterraron vivo? Desde el inicio de la obra entendemos que algo sucedió entre Kifrei y los Brinheart puesto que los busca con tanto ahínco y algún motivo habrá de haber puesto que incluso oculta pistas para poder cazarlos solo Sin embargo, nos está la charla de uno de los tres sabios Veldarud y Coco que se nos cuenta que experimentaron con él los Brinheart y lo enterraron vivo Posteriormente, en una conversación con Orugio nos cuenta que los Brinheart utilizaron un nuevo tipo de magia en él ¿Qué magia será esta? Además, recordar de este suceso que le arrancaron el ojo derecho aunque la autora utiliza las palabras FUE ROBADO Quizás sus ojos sean importantes por algún motivo Y por último, recordemos que cuando se enfrenta al Brinheart, que era medio rata le pregunta ¿Conoces algún Brinheart con mi ojo? ¿Qué esconden los ojos de Kifrei? ¿Qué es la luz que vio Tartar? Cuando utilizaron la tinta mágica que le dio el Brinheart a Coco en la tienda de varitas Coco y Tartar se encontraban en la habitación de los frascos siendo sorprendidos brutalmente por el estallido del lifo Tartar vio una luz que lo cegó e hizo que tirara los frascos Sin embargo, cuando le menciona esto a su abuelo éste dice que él no vio ningún destello Más adelante, vemos algunos intentos de Tartar de mencionarle a Kifrei que era esa luz Pero la autora no nos lo quiere desvelar todavía Quizás sea algo que solamente un enfermo de argentosis como es Tartar ¿Puede haber? ¿Qué problema tiene con su familia? Agot, Aguer, Agate... En fin, la voy a llamar Agata porque para mí es lo más fácil Agata pertenece a una de las dos familias más importantes Los Arcrome Descendientes directos de los primeros discípulos Aquellos que han servido como bibliotecarios en la torre de los libros durante generaciones y generaciones Sin embargo, su familia la repudió La consideran una oveja negra y desprecian su trabajo y todo lo que hace Motivo por el cual Agata se esfuerza tanto en ganarse su reconocimiento Cuando Rolga le dice a Coco que Agata es una ladrona que robó magia de una persona y le hizo pasar por suya Vemos como Agata sale corriendo y tras alcanzarla a Coco le pregunta con impotencia si de verdad la cree Parece ser que lo que nos cuentan los Arcrone no es del todo cierto Así que necesitamos una mejor explicación que deje en un buen lugar a Agata Y por último, el quinto misterio sin resolver es probablemente el principal de la serie ¿Por qué Coco? Habiendo millones de ignorantes a los que enseñarle magia ¿Por qué venderle el libro a ella? Simple casualidad o quizá hay algo más tras esta elección de los Brinjats Además podemos ver como estos en los diferentes encuentros que han tenido Se preocupan bastante por enseñarle a Coco las ventajas de ser libre ¿Será Coco un personaje tipo el elegido o simplemente fue producto del azar su elección? Y hasta aquí el vídeo de hoy Contadme en los comentarios abajo vuestras impresiones al respecto Y cómo creéis que evolucionarán estos misterios Si te ha gustado el vídeo dale like y compártelo Y no te olvides de suscribirte si te interesa este tipo de contenido Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima Bye Chau!